¡Hola, hola aventureros! El día de hoy presenciarán una serie de competencias extremas, divertidas y tiktokeras que decidirán quiénes son los mejores. La última vez fueron mis aventureros hermosos los que se llevaron la victoria en esta competencia. ¿Quién se llevará el honor y la gloria en esta ocasión? Acomódense y tengan listas sus crispetas porque hoy se vienen... ¡Las nuevas Aventuolimpiadas! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo fin Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras Na, 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 na YOLO Aventuras Antes de continuar con las Aventuolimpiadas Ve al link de la descripción para que veas a las coloridas y a mí Pasando 24 horas siendo rapera Y no olvides suscribirte a nuestro canal Coloridas ¡Woo! Alegra tu día con las coloridas que sabes que te vas a reír Ya sabes, el link en la descripción Hola, hola aventureros, bienvenidos Me contaron que en las últimas Aventuolimpiadas El juez no fue muy honesto y tuvo preferencia por uno de los equipos Así que por eso me llamaron a mí, a Javier Ladino Para que yo dirija estos juegos Sea un juez limpio Así que para mí es un placer presentarles a los equipos participantes del día de hoy Yo como mucho para poder competir El dios del perreo está conmigo Hoy traje unas sectas para ganar estas Olimpiadas Un derechazo directo a la yugulada ¡Tah! Así van a quedar ¡Poder colorido! ¡Woo! Somos los que forjamos nuestro futuro Y nuestro futuro es ganar Las coloridas nunca podrán con nosotros Estas Olimpiadas son de los aventureros Nunca pierdas porque perder es de perdedores Y nosotros somos sacerdotes En mi diccionario la palabra perder no existe Así que ¡Cuidado, Columna! Como ya lo vieron, participantes encantadores ¡Qué agradable sujeto! El día de hoy tendremos retos épicos de TikTok Y en cada uno de los enfrentamientos Los equipos decidirán qué integrantes van a participar Recuerden que va a ganar el equipo que más medallas de oro tenga Vamos a ir con nuestro primer reto de TikTok Como acabaron de ver en nuestro TikTok de ejemplo Lo que tienen que hacer en la primera ronda Es utilizar estos globos para encestar estos vasos Yo les voy a estar contando el tiempo para ver quién tarda menos Y para comenzar Le vamos a dar la bienvenida a nuestros representantes De cada grupo A mi izquierda tenemos a los representantes aventureros ¡Yolo y Nando! A mi derecha tenemos a unos representantes muy coloridas A Lila y a Sonic ¡Esa! ¡Esa es una energía! ¡Y la que dice que va a la gana! ¡Algo anda mal! ¡Sí! ¡Esa medalla de oro de 24 kilates! ¡Mucha boya y poca medalla! Ahorita no se trata de gritar más Sino de ser el mejor Eres ratón lo que dice Bueno, vamos a ver Los resultados por ahora Mis favoritos las niñas La actitud lo es todo chiquito Y este era el árbitro imparcial Lo metimos Por eso me sacaron a mí ¡Tres, dos, uno, go! ¡Mi niña! ¡Wow, wow, wow! ¡Go! ¡No, no, 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 no! ¡Increíble! Bueno, tú estás pendejo ¿O qué, hijo? Eres patético Uno no escucha total Este reto, chicos Que sirva de testimonio A la alegría de mis niñas Para la hora de aceptar ¡Seguey! No, es alegría Yo siento que gané Sí, yo la gané Ahora sí vamos a la hora de la verdad Les voy a estar diciendo Del que tuvo más tiempo A menos tiempo Vaya, no encuentro fallas En su lógica Eso quiere decir Que la última persona Que yo mencione Va a ser la ganadora De esta medalla Y por lo tanto Se la va a llevar Para los equipos La persona que más se demoró Fue Minandito Cuarto lugar La mitad, la mitad Tercer lugar fue para Yolo ¿Qué? ¿Cómo? Segundo lugar para Lila Y eso quiere decir Que esta medalla Es para mi hermosa Sonny ¡Sí! ¡Para la mayoría! Se lo merecen Y yo no estoy comprando Ni gente Este es peor que parla ¡Traposo, tramposo! Es porque mi niña Hace mucha alegría Ahora sí Vamos con el siguiente Tik Tok El siguiente reto Como lo acabamos de ver Se llama Jócame el huevo ¿Qué me quieres decir con esto? Pierde el participante Al que se le reviente el huevo ¡A ellas! Vamos a presentar A nuestros participantes Y por este lado Tenemos a los representantes Aventureros Tenemos a mi Fanda Y mi Marianana Claro que sí A reventar todos esos huevos Madres, qué pedo Huevo es el más duro Así que va a reventar A todos esos Fuertes declaraciones ¿Qué? Por este lado Tenemos a los representantes De las coloridas Polimía ¡Mi huevo es un descripador! Y el mío se parece a mí Mi, mi, mi Eso me parece adorable Definitivamente Este grupo siempre me contagia Con su alegría ¡No parece! Pero que gane El que Dios quiera ¿Están listos mis niños? Vamos a comenzar Está bendito Recuerden Que aquí solo un participante Se va a llevar esta medalla Así que les deseo Lo mejor a todos A todos mis niños Poli Panda Panda se puso esto en la mano Porque no quiere embarrar Sus pelos de huevo Además es una estrategia Para que no se resbale el huevo Ah Bueno Yo retiro los huevos Y a comenzar Dale, dale Poli Tú puedes Dale Uno Dos Tres ¡Tres! ¡Tres! ¡Yo sabía que mi huevo le iba a dar mi huevo! ¡Cállese señora! Te voy a decir una cosa El huevo no estaba lo suficientemente duro Teníamos que esperar un ratito más Es porque no supiste endurecer ese huevo ¡Excuse me! ¿Voltenme si encontré? ¡Claro que sí! ¡No, espere! ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¡Yo! A la una A las dos Y a las tres ¡No, espere! ¡No, espere! ¡No, espere! ¡Suerte de principiantes! ¡Hueperón! La alegría no se improvisa Un momento Yo pienso Que aquí Javi está Saboteando la cosa No es posible Que vamos a perder Dos competencias seguras Esos huevos están podridos ¿Ahora qué hago yo con este huevo? Déjala envidia Los perdedores Se tienen que hacer Una mascarilla con eso Y unos huevos para el desayuno ¡No vamos! ¡Qué asco! Hay silencio Y hay tristeza Pero al mismo tiempo ¡Hay felicidad! ¡Sí! ¡No te quedan un equipo ganador! Un equipo que le puso el alma a esos huevos Vamos a entregar la medalla Al equipo ganador ¡Eso es! Antes de ir recuerden Vamos dos retos Que han ganado las coloridas ¿Ustedes niños? Nos vemos en el siguiente leto Pues esta competencia cada vez se pone más fácil Más random Y ahora más canina Tenemos a dos amiguitos Que están representando cada uno el equipo Para el equipo de los aventureros tenemos a Platanito ¿Qué sientes por tener a Platanito? Que está muy asustado ¿Tú qué sientes? Se quiere ir Tan lindo Dice que está feliz Bueno, por este lado tenemos a Baco ¿Cómo te sientes por tener a Baco? Feliz, pero está estresado Paco está representando las coloridas Un, dos, tres Dice que tiene hambre El primer perrito que llegue a la meta Va a ser el ganador de esta medalla Así que sin ser más Vamos a hacer el conteo Para que comience esta competencia Uno, dos, tres ¡Aquí! 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 ¡Aquí, acá, acá! 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 ¡Aquí, acá! ¡No, no, no! ¡Aquí, acá, acá! ¡Aquí, acá, acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Egosticia! 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 ¡Son perdedores! ¡Perdedores! Llegó la hora de la premiación igual Muchísimas gracias por participar ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ante esa acusación tan grave que te están haciendo? Los perdedores siempre irán a cualquier cosa Y los perdedores no tienen medallas El equipo colorido ya se hizo a tres medallas ¡Sí, chicas! ¡Para terapia mi perro! ¡Felicitaciones a mis niñas arcoiris! Y ahora vamos con el siguiente reto ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Como ustedes acabaron de ver, esta es una carrera de chocolates Va a ganar el que más dulces logre atrapar en la boca Oye, que haga más trampas, o sea, las coloridas No, 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 no Vamos a presentar a nuestros participantes y como ustedes Yo soy Nando, y ella es lila ¿Qué vas a presentar? Todo el mundo sabe eso La verdad, las cosas como son Y les tengo una noticia Esa es una noticia de último minuto Me la ha dicho el payaso a mi oído Estén de acuerdo o no Esta vale por sí Esta vale por tres ¡Oh, my goodness! ¡I don't understand! Eso quiere decir que si mi Nandis gana, hay un empate Pero si mi lila gana, los vuelve chiquita Uy, este juego está comprado Porque hemos jugado limpio en las coloridas Vamos ganando Me parece tenaz Vamos a comenzar Y les deseo mucha suerte a todos mis participantes ¡Exacto! Ya ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Lando! 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 Y ahora el conteo de votos ¡Conteo! ¡Conteo! ¿Cuántos? Cuenta, cuenta 36 ¡GENAMOS! ¿Cuántas hay? ¡45! ¡Pero cuenten! ¡Cuenten! ¡Cuenten! ¡Eso! ¡No! ¡Se cayó la cara por papá! ¡Vamos! ¡Por primera vez! ¡Felicitaciones mis aventureros favoritos! ¡Igual ganamos! ¡Mira les voy a decir una cosa! ¡No! ¡Olimpiadas aventureras! ¡Esto siempre pasa! ¡La última persona se lleva tres medallas! ¡Tienes mucha razón! ¡Qué bien que se terminaron estas Olimpiadas! ¡Bastante largas que sí estaban! ¡Tenemos tres medallas aquí! ¡Tres medallas por acá! ¡Pero la verdad! ¡Todos sabemos que las reales ganadoras fueron las coloridas! ¡Bastante largas! ¡Bastante largas! ¡Bastante largas! ¡Eso no quieren comentar! ¡El árbitro está vencido! ¡Vamos! 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 ¡No vamos a invitar para que se vea el árbitro de nuevo! ¡No cabe duda que es un estúpido! Pues invítenme pero a participar Y ahí les callo las bocas a todos ¿Sabes qué? Yo quiero la revancha Y si ustedes quieren una cuarta parte de estas Aventura Olimpiadas Tienen que darle like a este video Si llegamos a 200.000 likes ¡Vamos a hacer esa parte! ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡No olviden que! ¡Aquí la inversión es toda una sola Olimpiada! ¡Así que solo te tienen que suscribir! ¡Aquí de la campanita y serás feliz! ¡Y nos vemos mañana! ¡Una nueva aventura!